Un saludo tengan todos los amantes del boxeo. Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y como se conoce, aún continuamos esperando por el posible próximo rival del mexicano Canelo Álvarez para una supuesta pelea en septiembre, cosa que yo no aseguraría aún hasta tener bases sólidas para esto. Que sea en septiembre o en noviembre o en diciembre o cuando sea. El caso es que han aparecido una serie de nombres posibles sobre los cuales ya hemos comentado. Y entre ellos aparece el nombre del ucraniano Sergi Derevyanchenko. Nombre que en lo particular me parece que aparece en esa lista de posibles próximos rivales. Más por publicidad que por otra cosa. Y ya he dicho que el ucraniano podría muy bien ser un posible rival de Canelo Álvarez en un futuro, pero no creo para una fecha muy próxima, ya sea en situación pandémica o post-pandémica. Y sobre este interesante tema, quien habló recientemente para un medio importante fue precisamente el entrenador de Derevyanchenko, André Rossier. ¿Quién dijo que en estos momentos era hasta preferible una pelea contra Jermar Charlo que contra Canelo Álvarez? Y él piensa que ese es el camino hacia donde se dirigen realmente. Recordemos que además de las especulaciones sobre una pelea con el mexicano, ya han aparecido con más fuerza las primeras conversaciones y acuerdos para una pelea entre Derevyanchenko y el campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo estadounidense, el estadounidense Jermar Charlo. Y en esto se basan las palabras de Rossier, quien trata de ser más realista y menos subjetivo cuando dice que prefiere el camino de Charlo y no el de Canelo y se basa en algunas razones. Una es que contra Charlo piensa que sería una mejor posibilidad de victoria porque al vencerlo el ucraniano al fin se estaría convirtiendo en campeón del mundo según él por segunda vez en su mente, pues él piensa que fue despojado ante Golovkin al igual que pienso yo. También apunta que es mejor ir por un título más real que es el que posee Charlo del Consejo en los medianos que ir por un título que para él no vale nada como el título inventado de campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo que posee Canelo. En ese caso le doy la razón a medias, ¿no? Pues es cierto que ese título regular es un título que no tiene esa importancia y es otro de los inventos. Sin embargo, independientemente de que el que posee Charlo es más real, es verdad, más válido, tampoco lo recibió como es debido enfrentando a un oponente, sino que lo recibió cuando le regalaron a Canelo el título franquicia, cosa que automáticamente le cedería a Charlo el título de campeón principal. Como se dice, un título que recibió Charlo por correo electrónico, un decir. Pero Rossi reitera que es más posible que Derevyanchenko venza a Charlo y al menos obtenga ese título más serio porque además él está seguro, al igual que yo, que Canelo por un buen tiempo o quizá más nunca vuelva a pelear en medianos, luego de como se le ha visto en otros pesos. Rossi sabe que ganarle a Canelo es una tarea más difícil en super medianos, pero no niega que sería una hazaña que le generaría un gran futuro a su boxeador con otras puertas abiertas y aclara que tampoco el ucraniano, un hombre que ha demostrado ser de élite, va a aceptar una oferta muy pobre por parte de Golden Boy. Reitera que según él, Derevyanchenko es ya campeón desde su pelea con Golovkin. Además, él se va por lo más realista en una pelea contra Jermar Charlo y cree que ese es el firme camino que lleva el equipo porque él no cree que hoy Canelo Álvarez, después de haber estado durante estos tiempos disfrutando tanto su fortuna y jugando tanto al golf, vaya a arriesgar en una pelea con Derevyanchenko porque si lo hiciera, según él, redescubriría cuán difícil puede ser el boxeo. Él piensa que si Golden Boy lo deseara, pagarían lo necesario, pero que ahora esa pelea sería muy peligrosa para Canelo. Y como ven, tal parece que este señor está de acuerdo conmigo en todos estos temas sobre su boxeador. Pues yo ya he comentado incluso en un programa donde dije que hoy, repito, hoy, y cuando digo hoy me refiero a próximos meses y no me refiero a próximos años o años. Derevyanchenko precisamente es la opción menos posible para Canelo Álvarez, precisamente por lo que ha dicho su entrenador. Pelear contra Canelo siempre sería mejor hoy que contra otro, por lo que podría llegar después. Pero Rozier es realista y sabe que Charlo es el camino y no cree que haya nada con Canelo por ahora. Como vemos, el nombre de Derevyanchenko viene sonando ya desde hace años, desde cuando Golovkin lo desechó y perdió el título antes de la segunda pelea suya contra Canelo. Luego cuando Canelo hizo lo mismo más reciente. Además, sus peleas tan parejas contra Jacobs y contra Golovkin en la cual lo vi vencer. Hasta una vez lo llamé en un programa. Recuerdo, el hombre de las mandatorias. Ahora habría que ver si Derevyanchenko se va por Charlo. Le vaya mucho mejor como piensa Rozier. Pues ese encuentro, pienso, tampoco sería nada fácil. Sería otra gran pelea. Y el marcharlo tal vez no sea Canelo, pero es uno de los buenos en esa división. No se puede confiar. Concuerdo con este señor en la mayoría de sus razones. Muchas gracias, amigos. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Wilfrido Castro, al amigo Saúl Camacho y al amigo Eduardo Biazotti que nos ve desde Buenos Aires, Argentina. Gracias y bendiciones a los tres. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de derecha. Biazotti que nos vemos en el próximo programa. Gancho de derecha. ¡Gracias!